En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un niño mártir michoacano se acerca a su canonización tras el análisis que la Congregación para las Causas de los Santos en Roma efectúa de un probable milagro que realizó. Roma espera únicamente la comprobación del milagro atribuido al mártir de la Guerra Cristera, nacido en Saguayo, Michoacán, donde reposan sus restos. Uno de ellos, diríamos quizá el más simpático en un cierto sentido, es el adolescente José Sánchez del Río, nacido en Saguayo, que pertenece a la diócesis de Zamora. El consejero del organismo pontificio destacó que el milagro se registró hace más de cinco años en la ciudad de Aguascalientes, pero aún no ha concluido su estudio por médicos y teólogos. La curación de una niña de tres meses que había entrado, entre otras cosas, por problemas de carácter pulmonar, respiratorio y unas complicaciones gravísimas, había entrado ya definitivamente en un coma sin solución, o sea, de muerte. González Fernández dijo que aunque se sabe de otros posibles milagros atribuibles al joven mártir michoacano, que tenía 13 años al morir, únicamente se estudia este. En esos momentos de tremenda tragedia y dolor, pues amigos de la familia y sobre todo el párroco de la parroquia donde fue martirizado este muchacho, que es la de Santiago, hicieron en uno de los días más dramáticos en el que estaba en coma, esa oración al señor a través de la intercesión del joven ya beato José Sánchez del Río. El consejero de la Congregación para las Causas de los Santos explicó que la niña presentó una remisión completa de su mal, tras la oración por la intercesión del beato michoacano, martirizado durante la Guerra Cristera. Ese mismo día la niña se despierta ante la maravilla de los médicos que la seguían, especialistas serios. Compartió que este probable milagro sería determinante para su canonización, pues la niña está en perfectas condiciones de salud. Los milagros tienen que ser de una curación total y por eso han pasado ya cinco años y esta niña está totalmente respuesta. No solamente ayudaría, sino ese milagro u otro, en este caso este es el que se ha presentado, porque parece ser que tiene otros muchos, pero se ha presentado solamente ese, es una de las condiciones canónicas, es decir, de ley eclesiástica para acceder a la canonización. El análisis del extraordinario suceso no ha concluido, pero el presbitero está optimista. Toda la documentación médica examinada acá habla de la no explicabilidad del hecho. A los médicos no les toca decir si es milagro o no es milagro, sino que ese hecho no se explica desde un punto de vista médico científico. El caso del niño José Sánchez del Río no es el único que atiende el clérigo. Llevo también en Roma, no aquí en México, sino en Roma, el examen, diríamos, de varias causas de los mártires de los tiempos de la persecución anticatólica en México. José Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, y murió el 10 de febrero de 1928. Sus restos reposan en el Templo Parroquial del Santiago Apóstol en Zaguayo, Michoacán. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.